Hola Hola amigos de Quiero Ser Arts Esta vez les traigo como dibujar A Bowser de Mario Bros Bueno, comienzo a sombreando Muy realista, este es un trabajo De un artista que no recuerdo Su nombre, pero les dejaré su Instagram y muchos detalles Ir sombreando con un color Comenzamos con la explicación Les dejaré los colores que yo utilicé Para la piel, ya que una es verde Y la otra es café, bueno Café beige, más o menos Pero bueno, aquí para esta Parte utilicé el marine grey Que es un verde oscuro Para ir Separando o resaltando Un poco las partes Que llevarán un poco de Digamos que las arrugas o la sombra Se podría decir Para que así vayamos Como que separando Y después para Remarcar Utilizaremos un color negro Bueno, yo utilizo el negro Ya que hay dos formas En las que yo doy sombra Una forma es Utilizando el negro Y la otra es Utilizando el dark Umber Que es un café Oscuro Pero A la vez Como que tira negro Y eso es lo que hace Muy bueno ese color Porque nos hace Digamos el favor El favor de hacer Más oscuro Los colores Pero tampoco interviene No interviene En la En los colores No los cambia Solamente los deja Así Bueno, o sea Si los cambia Pero solamente El color es claro Porque para mi Es uno de los mejores colores Y bueno Aquí solamente fui dando Digamos que Remarcamos Con el negro Y aquí yo doy sombra Con el negro Primero no lo estaba Utilizando el café Ya que se me había olvidado La verdad Pero primero Utilice el negro Lo voy dando En tonos Muy 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 Claros Digamos que apenas Si aplico Un 10 20% De presión Para que vayamos Como que Se podría decir Que degradando Entre más Abajo Más oscuro Y entre más arriba Más claro Pero bueno Lo tenemos que hacer Muy muy claro Porque a la vez Que lo hacemos Escuro Mire fíjense Aquí ya empecé A utilizar El marine grey También utilicé Bueno Para los tonos oscuros El kelp grey Que Green Perdón Green Bueno Vamos dando Como Pequeños 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 Pedazos Sobre todo Cerca de las arrugas Que es la parte Que debe de ir Más oscura Ya que Digamos Que absorbe Un poco La piel Como es una arruga Se hace como Una hendidura Que es lo que son Las Que son las arrugas Pero al momento De que se hace La hendidura Tenemos que hacer Que la piel De esa parte Se vea Hundida Se vea Hundida Por eso es que Tenemos que aplicar Los tonos oscuros Cerca de la arruga Y ya después Vamos dando Un degradado Con el Bueno Yo el segundo Color más claro Que utilicé Es El Kelly Green Green Perdón Y el Zap Green Light Que son Tonos así Más Más Se podría decir Que Verde fuerte Pero Tirándole un poco Más al claro Que es lo que Así los vamos a ir Separando las partes Yo utilizo los Prismacolor De 150 unidades Y Bueno También Lo También Utilicé un poco Del Ah ¿Cómo se llama? Del cúter Porque Hay unas partes Que son como No sé si las han visto Pero son Arrugas Blancas Que Da la luz Y a la vez Como que Está la línea Pero es blanca Entonces Con el cúter Nos facilita Esa parte Miren Aquí les voy a enseñar Aquí estoy aplicando El Kelly Green El Kelly Green Si, si, si Se llama así Perdón Es que hay colores Que como casi No utilizo No me acuerdo Y Perdón 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 Pero bueno Aquí también Aquí este Este tono Es el Perdón Déjenme buscarlo Es el Grey Green Light Que es un verde Muy claro Pero primero Doy una capa De eso Y encima Vuelvo a dar Ahora una capa Del Kelly Green Porque esto Disminuye Digamos Donde había Sombra Va a aumentarla Pero bueno Va a aumentarla Y en la parte Que hay luz Calificamos El light El tono El tono Más claro Perdón Hará que Este color Se haga Muy claro Pero a la vez Estará oscuro Y esto Crea un degradado Muy perfecto Porque estamos Utilizando El mismo color Para la misma Parte Pero Se notará Que una parte Es más oscura Y una es más Clara Y eso Eso se ve Muy bien Yo siento que Lo recomiendo Muchísimo Porque crea Un buen degradado Y la ruga Se nota Ven Por eso es que Primero aplicamos Miren Fíjese otra vez El light Después encima El Kelly Green Otra vez Y esto Hará un degradado Pero claro Tenemos que aplicarlo Un poquito Más clarito Para que vaya dando Como cierto tono Y también Tenemos que hacer En esta parte Utilice El Kelly Green Para hacer Arrugas Pero son Unas muy chiquitas Fíjense Tenemos que Darlo Muy 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 Así Miren Fíjense Damos una Pequeña Arruga Separamos Y damos Otra Arruga Otra Arruga Otra Arruga Así Realmente Una vez Terminada La base Piel Es cuando Empezamos A dar La arruga Y me di cuenta Que tenía Que hacer De una vez La ceja Y bueno Aquí no explicaré Cómo hacer La ceja Será algo Rápido Pero Si quieren ver Un tutorial De cómo Hacer cejas Vayan a esta tarjeta Que les dejaré Aquí Que estará Muy bien Este video Apenas salió Hace tres días Y por cierto Algo que me gustaría Remarcar Esta parte Solamente es negro Es otro sombreado Así que vamos a aprovechar Este tiempo Para que les explique algo Yo hago dibujos Muy muy rápido Bueno Rápido Entre comillas Pero a veces Me atraso Pero Les explicaré Porque es que Luego hay videos Que Digamos que salen Y tardan La parte otra vez Pero no tardan tanto Porque yo Tengo Ahorita En este momento Tengo tres videos Por salir O sea Yo los grabo Y los pongo Los pongo A que Salgan solos Realmente salen solos En el El día Digamos Este dibujo Saldrá El ocho Que hoy Que es este día Si no lo vieron Pero bueno Saldrá El ocho De julio Y tengo otro Para el cinco Y otro Para el dos Que realmente Hoy es uno Así que sale Mañana Ah perdón No va a salir El ocho Va a salir El once Este dibujo Es del once El del ocho Es el de las cejas Que ya lo tengo grabado Y ya está programado Para que salga Por eso es que Muchas veces No sé si Los que están atentos A mis Los que están atentos A mis dibujos Y cosas así No sé si Hayan visto Que Que por lo común Yo en mi instagram Ahí es cuando Comparto los dibujos Que ahí Primero salen Hay veces Que subo Un dibujo Y sale Hasta Se podría decir Que a veces Hasta quince Veinte días Después de que Lo subí O a veces Menos Ya dependiendo De cuáles Vídeos Haya antes Ahorita Este tiene Este dibujo De Bowser Saldrá Ahorita que lo estoy Grabando Tengo otros tres Vídeos Que es el de Zafiro Garnet Y cómo Hacer cejas Y después Sigue este Por eso Es que muchas veces No tengo inconveniente En que suban más Digamos En Bueno Ahorita Les quería comentar Las personas Las personas Que están En los Vídeos Digamos Que Les mandé Mensaje Y cosas así Que decía Que iban a salir En los Vídeos Si saldrán Si saldrán Ya en el de cejas Salieron los Primeros Aquí Técnicamente Ahorita Nada más Tengo Tres personas Y uno Todavía no me mandó Ese dibujo Así que Esperen Que me lo manden Para que salga En este video Y bueno Se los quería comentar Otra vez Si quieren salir En alguno De mis Vídeos Suscríbanse Y mándenme Un mensaje Ya sea A mi página De facebook O a mi instagram De que están Suscritos Con una captura De pantalla O algo así Y saldrán En un video Próximo Mándenme Un dibujo Suyo Y yo lo incluiré En uno de estos Vídeos Ya que así Ya Yo promociono Sus dibujos Yo los promociono A ustedes Y ustedes Me ayudan Con su suscripción Y así Hacemos un círculo Muy bueno Y ambos Nos apoyamos Y así Llegaremos A más Por cierto Quería mencionarles Si alguno Hace Ya Si también Alguno hace Música Podría incluirla También En los videos Hacer Digamos Que esa sea La música De fondo Para que ustedes Digamos Las escuchen Las canciones Las personas Que vean Mis videos Y les doy Crédito Ya pongo aquí El canal De la persona Que me brindó La música Y así Yo también Gano Bueno Yo también Gano así Música Para mis videos Porque realmente Hay unas Que he repetido Mucho O cosas así Y es muy largo Y sobre todo En este dibujo Que es muy Muy largo Que fue media hora Tuve que buscar Varias canciones No sé No sé Si repetí Creo que no Repetí Ninguna Pero bueno Esas son las cosas Que quería comentarle Si alguno hace música Contáctenme Y yo pongo Su música En mis videos Y bueno Así ambos Ganamos algo Pero bueno Sigamos con la explicación Aquí hice un poco De negro Y perdonen Pero en esta parte No me di cuenta Que la parte De digamos Que la de arriba No la grabé Porque estaba muy arriba La hoja Para la cámara Que estoy grabando Si Hay veces Que es muy tardado Grabar También hablar Sobre todo Narrarlos Que es lo que más Me tardó Y ahora tuve que El celular Con el que estoy grabando Ahora no quiso No quiso No quiso Agarrar el micrófono Así que estoy Utilizando el micrófono Del mismo celular Y bueno Mira es lo que Le quería comentar Aquí también Pueden dar Como cuando das El degradado Con un poco Del verde Y después Encima pones El Pones el verde Más claro El kelly green Eso lo hace Más claro Y tengo que comentarles Decirles Post data Que dejen Partes en blanco Partes muy pequeñas En blanco Ya que esto Dará como Una cierta Textura O como se podría decir Textura De Bueno Como Si fuera Piel de lagarto Porque es un lagarto Es una tortuga Igual No es un lagarto Si alguien se enoja Por eso Bueno Pero perdona La verdad No se a que Pertenecen las tortugas Pero Eso hará Que se vea Como una piel Terza Porque Al momento De que la piel Es terza Hace que se vea Como Hay partes Que hay mucha luz Y eso es lo que Hace que nos ayude Lo utilizamos A nuestro favor Y no pasen Todo El Kelly green En la parte Más clara No El Kelly green Perdón El Light Light No se que Light green Vamos a ponerle Light green Para Para simplificarlo En la parte Del cuerno Fui dando Así negro Y ¿Ven todas Estas arrugas? Si Todas Estas arrugas Tendremos que hacer Si queremos Que nos quede Muy bien La verdad La verdad La verdad Yo ya hubiera Acabado Este dibujo Posiblemente Lo hubiera Acabado Hace unos Días Pero Bueno Es que Hagan de cuenta Que el celular Con el que grabo No es mío Y entonces Como no es mío Pues Tengo que Esperar Que me lo presten Y ya Si grabo Es que El mío La verdad El mío Mío Ese si Está bien Porque es nuevo Casi Realmente Tiene como 3 4 meses Que lo compré Y Si Pero no Graba También Ya que Yo me compro Mis cosas Yo a mí Ya no me compro Nada Por lo común Y por eso Es que Pues Tengo que esperar A los otros Celulares Que son mejor Que es Este es el Mejor celular Que tengo Bueno El que tienen Se podría decir Y también Tengo que esperar Y Perdónen Pero creo que A lo mejor Y voy a tener Que bajar La calidad Pero Bueno La verdad Este dibujo Si está En HD Y Es que El problema Es que Mi celular Al momento No sé Si Alguien más Ha tenido Ese problema Con KineMaster Que tu celular Debe de tener Ciertos Ciertos Estándares Para poder grabar En HD En Full HD Y todo eso Y este dibujo Está en HD Y en mi celular Celular El mío Ese no puede grabar Si graba en HD Pero Al momento De que ya Quiero editarlo Me pide Que lo baje A 540 FPS Que son Fotogramas Por segundo Y Si Eso es lo que Hace Como que No No grabe Tan bien Pero pues Que se le puede Hacer No Y tendré Que grabar Con ese Y lo que Les decía Aquí Miren Vamos haciendo Como pequeños Pequeñas arruguitas Que son Pequeñas arruguitas Aquí En la piel Una vez Acabado Una vez Escuchen bien Una vez Acabada La base De la piel Encima Ya pondremos Las arrugas Para que Vayamos Dando Un poco Del color Del coloreado Ah Si Perdonen 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 En esta parte Si por cierto Creo que no lo agregué En los colores Pero en esta parte Agregué un poco De un beige Puede ser cualquier beige Porque aquí es como Que unos ciertos Como cuernos Se podría decir Que pones Aquí en esta parte Y los dividiremos Con un poco Del Con del negro Y también Con el verde Y un poco Del café Para dividirlo Y bueno En esta parte Ya les dije Son como unos cuernos Y los dividiremos Con el verde Oscuro Con un poco De negro Y un poco De café Pero Tenemos que Bueno Si ustedes Se pueden apoyar Con un poco De pintura blanca O pueden dejar La parte De blanco Que solamente Sin colores Son dos formas De darle Como un poco De brillo Ya que como son cuernos Da un poco De brillo Y para hacer El ojo Solamente Hice un contorno Negro En esta parte Y ya después El ojo negro Creo que la verdad No lo hice Muy redondeado Pero bueno Esto solo es negro Y después Utilice Un café Puede ser cualquier café La verdad Solamente es de un color Su ojo Y aquí Lo remarqué Otra vez Con un poco De lápiz negro Es un 6B Por lo común Yo lo recomiendo Mucho Utilizar un 6B Aquí es un poco De blanco Y puse después Un poco Del café Alrededor Ya que por lo común Siempre tenemos Como que el iris No es totalmente blanco Yo tomo un poco Del color Que utilicé antes Y para sombrear Utilicé Un poco Del negro Como que darle La sombra De que está Dentro del ojo Así ya ven Que tiene una ceja Pues Para que se vea Como que esa ceja Está encima De ese ojo Después Voy a poner Un brillo Pero eso no lo puse En el video Que es un brillo En el ojo Con un poco Del blanco De la pintura blanca De la que siempre utilizo Y en esta parte Hice como unas arrugas Pero son como Arrugas Se podría decir Que No totalmente Derechas Sino que son Como Se podría decir Que Onduladas Creo que se llama Esa parte Y Bueno Les explicaré Como la hice Aquí Para darle un poco Más de énfasis Utilicé El negro Y después Un poco Del kelp green Que es el Más oscuro Bueno Del verde Más oscuro Se podría decir Y también Esta parte Estaba muy negra Así que esta vez Si remarcamos Mucho 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 El negro Y le vamos Dando así Como que Pequeños 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 Detalles Y Poco 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 Les recomiendo Más que lo vayan Haciendo Despacio Ya que al momento De hacerlo Despacio Esto hará Que Tengamos Un mejor Control Y Algo que Quería comentarles Es que siempre Tengan Muy bien Afilados Sus Lápices De colores Porque Bueno No se si Algunos Se hayan dado Cuenta Digamos Como Esteban Arts O Harold Artis O Bueno Son los que Más me vienen A la mente Que dibujan Muy bien Que Siempre Tienen Sus colores Afilados Y Déjenme Decirles Que Los colores Dan Diferente Tono Dependiendo También De que tan Afilado Tengas El color Si Parece Una tontería Parece Algo Inventado Pero No Da Diferente Color Si Lo Tienes Muy Afilado Al contrario Que Si Lo Tienes Muy Muy Chata Chata Se podría Decir Como Gorda Gorda La punta Y Esto Quería Comentárselos Y Tienen Que Tenerlo Muy En Cuenta Miren Aquí Hice Lo Del Cúter Que Reteamos Un Poco De Color Para Que Se Vea Como Una Cierta Arrugilla Y Bueno Tienen Que Afilar Bien Sus Colores Porque Esto Hace Que Tengan Mejor Mejor Color Da Un Mejor Coloreado Y Creo Que Bueno Pasaremos A la Parte De La Piel De La Parte Café Ahorita Que Terminemos Esto Ya Si Quieren Creo Que Al Principio Dejaré Las Partes El Tiempo De Parte Que Cada Uno Le Pertenece Mírenlo Mírenlo Cómo Se Ve De Cerca Si Siguen Mis Instrucciones Van A Llegar A Un Resultado Muy Así Como Este Mírenlo Mírenlo Es Hermoso Pero Bueno Aquí Fui Poniendo Un Poco Del Beige Bueno Esta Parte Es Con El Peach Ya Que Hicimos Un Contorno Con El Café Al Mundo De Que Hacemos El Peach Como Que El Peach Se Ensucia Y Entonces Esto Hace Como Que Se Vea Más Oscuro Pero A La Vez Se Ve El Color Peach Y Esto Es Lo Que Da Este Efecto Como Bueno Como Ven En La Que Hay Hay Un Reflejo Algo Así Solamente Tenemos Que Ir Dando El Peach El Peach Perdón El Negro Por La Línea Así Sin Salirnos De La Línea Y Esto Es Como Que Se Vea Como Que Está Salido Un Poco Aquí Lo Remarcaré Un Poco Con El Verde Con El Verde Con Es Con El Kelp Green Aquí Dejare Los Colores Para Los Que Utilice Para Esta Piel Aunque Solamente Esta Piel Es Café O Beige Como Quieran Decirlo De Todos Modos Tiene Un Poco Del Verde Ya Que Es Por La Luz Y También Porque Bueno Porque Así Quiso El Es El Color Que Yo Recomiendo Ya Que Esto Este Color Da Muy Buen Efecto Para Arrugas Y Lo Tenemos Que Ir Dando Así Muy Claramente Y Encima Para Aclararlo Un Poco Se Podría Decir Utilizaremos El Beige Que Es El Perdonen El Beige Siena Ese Es El Color Que Utilizaremos Como Para Hacer Arrugas Pero Encima Pondré Bueno Abajo Pondremos Una Capa De Otro Color Para Que De Perdónen Bueno Para Que De Un Poco Del Tono Que Queremos De Tono Que Bueno Del Que Ustedes Quiera Remarcamos Un Poco Con El Dark Umber Como Para Enfatizar Esas Arrugas Ya Que A Veces También Cuando Volvemos A A A A El Color El Color Base El Que Utilizaremos Aquí Utilizaremos Yo Recomiendo El Beige El Beige Solamente Así Beige Esta Parte Es La División De La Nariz Y Utilizaremos El Negro El Negro Para Separarlo Y Después El Dark Umber Si También Aquí Hay Arrugas 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 Será Algo Complicado Lo Sé Será Complicado Pero Dará Un Gran Resultado Creo Que Si Muchos Muchos Lo Hacen La Verdad Recibirán Mucho Aceptamiento Y Si Aquí Aplique El Beige Pero Es Como De Una Forma Muy Clara Ya Que Esta Parte Como Que Digamos Es Como Un Poco Café Pero A La Vez Es Un Poco Beige Y A La Vez Es Un Poco Verde Si Extraña Combinación Pero Así Es Este Dibujo Y Vean Ese Ojo Vean Lo Vean Lo Si A Ustedes No Les Convence No Se Que Los Va A Convencer La Verdad Se Ve Muy Muy Bien Y También Tenemos Que Ir Dando Así Miren Aquí Esta Parte Como La Más Hacer Cercana A La Boca A Los Dientes Esta Partida Coloreada De Peach Y Encima Bueno Aquí Utilizaré Un Poco De Un Café Pueden No La Verdad Pueden Poner Cualquier Otro Color El Like Un Ver Este También Color Funciona Pero Pueden Coler El Color Que Ustedes Quieran Aquí Solamente Utilice Este Ya No Recuerdo Cual Es Creo Que Es El Tuscan Red No 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 Es El Perdón Dejame Buscarla Es El Burn Ocre Ocrebur No 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 Es Un Poco Aquí Tenemos Que Enfatizar Esta Parte De La Nariz Que Es Una Ruga Ya Que Esta Parte Es Muy Importante Ah Si Creo Que A Todos Nos Va A Gustar Este Dibujo Espero Espero Que Con Esto Suscríbanse La Verdad Suscríbanse Traeré Dibujos Cada Vez Más Épicos Y La Verdad Creo Que Muchos Quedarán Encantados Muchos Quedarán Satisfechos Con Trabajo Yo Trato De Dar Lo Mejor Para Los Dibujos Ya Que Si Hay Veces Que Me Tardo Mucho Pero Si Creo 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 La Verdad Yo Soy Muy Activo En Canal De Youtube Para Hacer De Lo Que Es Sobre Todo Para Dibujo Ya Que Por Lo Común Muchos He Visto Como Esteban Art Harold Art Y Tarda Muchísimo Tiempo En Subir Un Video Tardan Dos Una Semana Dos Semanas Y Yo La Verdad Subo Por Lo Menos Jefe Imagínense Un Mes Tiene Treinta Días En Esos Treinta Días Subo Dibujo Cada Tres Días Eso Significa Que Puedo Subir Diez Videos En Un Mes Lo Cual Otros Suben Un Video Cuatro Videos En Un Mes Pero Bueno Esperemos Esperemos Y Todavía Podamos Hacer Esto Después Ya Que Si Es Algo Difícil Después Porque También Tendré Que Trabajar Tendré Que Estudiar Y Cosas Así Pero Por El Momento Disfrútenlo Ya Tenemos 34 Videos En El Canal Por Si Quieren Ir A Verlos Hay Una Carpeta Que Se Llama Quiero Cerrar Todos Mis Dibujos Dibujos Quiero 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 Hacer Ya No Recuerdo Cual Pero Bueno Ahí Es Donde Encontrarán Todos Los Videos Todos 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 Siempre Que Agrego Un Video Siempre Que Subo Un Video Esa Se Agrega Esa Carpeta Y Hay Varias Carpetas Así Como Las De Haré Trataré De Dividirlos Digamos Si Hago Un Dibujo De Spider Man Ir A Una Carpeta Que Es Dibujos De Marvel O También Dibujos De Spider Man Ya Que Spider Man Es Por lo Común Uno De Los Personajes Más Queridos Y Creo Que De Los Que Más Por Lo Común Son De De Los Que Más Y De Los Primero O El Segundo Pero Esperemos Y Se Suscriban Únanse Únanse La Verdad Y También Sus Dibujos Saldrán Si Mándenme Mensaje La Verdad Yo Anoto En Una Hoja Todos Los Nombres Y Las Imágenes De Cada Persona Para Que No Se Me Olvide Y Cada Vez Que Salga Un Nuevo Video Allí Agregaré Por Lo Saldrán En Un Video Y Ya Dependiendo Digamos Si al Siguiente Nada Más Hay Dos Nada Más Saldrán Dos Pero Es Mejor Porque Así Tendrán Un Poco Más Tiempo Porque Les Daré Siete O O O Segundos Si Salen Cinco Serán De Cinco Segundos Si Muchos Más Dibujos Y Bueno Esta Es La Parte Final Ya Hasta Aquí Lo Dejare Esta Parte Del Dibujo Si 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 Esperen La Siguiente Parte Que Solo Este Es Una Prueba Digamos Es La Parte Principal Del Dibujo Ya Nada Más Para Que Vean Como Es Que Lo Termine Bueno Como Es Que Lo Hago Para Que Después Cuando Vean El Video Ya Que Tienen Que Hacer Bueno Suscribanse Y Denle Like Y Nos Vemos En Un Siguiente Video Aquí En Quiero Ser Arts Suscribanse 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 H酷 Hіти H Happiness H� H побед Hrès H H H H Gracias.